vamos a ver un metodo poco conocido para tener permisos root en un telefono android como viene siendo habitual en este canal no necesitaremos un ordenador para realizar este proceso y este metodo viene bastante bien para aquellos que no encuentran por internet el archivo de la rom del telefono que por regla general necesitamos modificar un archivo de sistema que se llama boot.img bueno pues en este caso pasamos de boot.img y de la rom del telefono los requisitos que necesitamos son dos uno por supuesto tener el bootloader desbloqueado y dos tener instalado un recovery tenéis muchos videos en el canal para realizar este proceso sin ordenador y en algunos casos puede que necesites forzosamente un pc depende del telefono y del metodo que vayamos a realizar dicho esto vamos a descargar la aplicacion magisk de la web gtube del desarrollador descargo esta ultima version que va por la 26 en el telefono buscamos el archivo que es un archivo .apk y le cambiamos la extension a .zip aceptamos esta advertencia y listo vamos a reiniciar el telefono en modo recovery en este telefono reiniciamos dejando pulsado el boton volumen mas hasta que aparezca la imagen del recovery tvrp que es el que tengo instalado a continuacion mi recomendacion que hago casi siempre es hacer un backup del boot del telefono porque porque es el archivo que vamos a modificar y que por lo tanto en caso de problemas si no inicia siempre podremos acceder al respaldo que ocupa muy poco espacio y nos va a evitar muchos dolores de cabeza bien en esta ocasion vamos a instalar el archivo .zip aqui lo tenemos en la carpeta download como magisk v261zip fijaos que tengo el recovery en modo instalar.zip y no .img sino no te aparece el archivo .zip asi que instalamos el archivo magisk si hay cualquier problema ya sabeis que tenais el respaldo del boot que os dejara el telefono igual que antes sin perder aplicaciones bueno de hecho con este metodo no se eliminan las aplicaciones instaladas ni fotos videos ni nada ya termino asi que reiniciamos el telefono bueno aqui las aplicaciones instaladas debe aparecer a ver aqui lo tenemos magisk pero con un icono raro bueno pues eso es porque le falta terminar la instalacion asi que eso es lo que voy a hacer terminamos de instalar magisk el problema es que tarda un poco en mi caso tardaba bastante asi que mi recomendacion es que si os tarda bastante instaleis una aplicacion que obligue digamos lance una llamada a magisk por ejemplo root checker asi que de momento me olvido de magisk y en play store instalo root checker paso las ventanas del primer inicio y le doy aqui para que verifique que tengo permisos root y esto hara que magisk se active y la instalacion se completa ahora de una manera mas rapida dejamos root checker de momento y seguimos los pasos que nos dice magisk para completar la instalacion aqui elegimos instalacion directa recomendado bueno no tengo ningun archivo que seleccionar asi que esta es la unica opcion que puede usar y esperamos un poco y reiniciamos el telefono ahora si root checker me marca que tengo root completamente funcional bueno pues espero os haya servido este metodo tengo otros metodos si no tienes recovery tambien puedes usar otro telefono dejare enlaces nos vemos en el proximo video